Hola, hola, bienvenida, soy Patri y estás en mi canal de Tejiendo con Totito Chet. Miren esta belleza que les traigo hoy, es la camisita de un perrito caniche. Es una nueva versión que diseñé para una funda de estetoscopio. Esta va a ir para una médica veterinaria. Te voy a dejar una pregunta y me vas a responder por aquí abajo en la cajita de comentarios y te gustaría que te deje la versión completa del perrito, o sea, agregarle el cuerpo para hacer un caniche toy. Bien, vos te vas a suscribir al canal, vas a activar la campanita y vas a compartirme en tus redes sociales. Vamos a ir ahora con los materiales que no son muchos, son poquitos. La cabeza está tejida en una técnica amigurumi y la funda es súper fácil porque son varetas y puntos bajos. Vamos a ir ahora con los materiales. No olvides regalarme un me gusta, compartirme en tus redes sociales. Bien, he utilizado esta piel de mono que es como una lana peludita de 100% acrílico, ¿sí? Muy poquita cantidad. Vamos a usar lo que es una cinta métrica. Yo en este caso le puse la naricita de plástico, las naricitas que me vienen. Conseguí estos tres modelos, pero me voy a quedar con este que tiene aquí los orificios de las fosas nasales que queda muy bonito. También lo podés bordar. Vamos a utilizar los ojos. Estos, no sé exactamente el tamaño que son, pero son la versión que le sigue a la más pequeña, ¿sí? Lo veo los más pequeños, pero quedan demasiado pequeños. También vas a poder bordarlos si quieres. Vamos a usar el algodón 8-6 que siempre uso para el amigurumi con un gancho número 3. Recuerda que el gancho tiene que abrazar por completo el hilado, ¿sí? Que el punto se teje bien apretadito. Un corta hilachas, creo que el centímetro ya te lo dije. Este es el estetoscopio, es un estetoscopio normal, pero te voy a dar las medidas exactas para que puedas tejer. Aquí te voy a mostrar rápidamente la versión que hicimos ya de la vaca y nos queda pendiente la cabeza de la jirafa para que fue el más pedido que es el próximo que voy a tejer, ¿sí? Bien, se suscriben y vamos a comenzar con el patrón. Bien, vamos a dejar un resto de hilo para marcador. Las que me siguen ya saben. Vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos. Cerramos el anillo. 1, 2, 3 y 4 puntos. Subimos el marcador o colocas tu marcador. Y en la vuelta número 2 vamos a duplicar los puntos. Vamos a hacer un aumento en cada punto. O sea que vamos a terminar la vuelta número 2 con 8 puntos en total. Bien, subimos el marcador. Y en la vuelta número 3 vamos a tejer 1 punto en cada punto sin modificaciones, ¿sí? Recuerden que el primer punto es justo donde está el hilo marcador. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 8. Subimos el marcador. Doblamos así de esta forma el tejido para que sea más fácil. En la vuelta número 5 vamos a hacer... Perdón, en la número 4 vamos a hacer un aumento. 1 punto, 1 punto bajo, 1 aumento y 1 punto bajo. Vamos a trabajar en esa secuencia durante toda la vuelta número 4. Vamos a terminar con 12 puntos en total. Bien, nos va a ir quedando así de esta manera el tejido. Vamos a subir el marcador y en la vuelta número 5 vamos a trabajarlas sin modificaciones. Vamos a hacer 1 punto en cada punto. O sea que vamos a terminar la vuelta con un total de 12 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a trabajar la siguiente secuencia. 1 aumento y 1 punto en el punto que sigue. Vamos a trabajar esa secuencia durante toda la vuelta. Vamos a terminar la vuelta con 18 puntos en total. En la vuelta número 7 vamos a trabajar de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Vamos a hacer 8 puntos. Y ahora el resto de los puntos los vamos a duplicar. O sea que vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos que quedan. Vamos a terminar la vuelta número 7 con un total de 28 puntos bajos. Bien, esta es la parte de los aumentos que sería la parte donde van los ojos, ¿sí? Esta, la nariz va a quedar así de esta forma. Y estos aumentos que hicimos aquí son para los ojos. Vamos a hacer desde la vuelta número 8 a la vuelta número 16 vamos a trabajar sin modificaciones. Vamos a trabajar un punto en cada punto durante todas las vueltas. O sea que hasta la vuelta 16 vas a trabajar 28 puntos en total. Bien, aquí llegamos a la vuelta número 16 y en esta instancia miren que esta es la parte plana donde no hicimos aumento, donde hacemos los 8 puntos y aquí tenemos la parte de los aumentos. Entonces aquí en este momento voy a pegar o voy a bordar la nariz haciendo el triangulito desde el aro de inicio. Así, de esta forma lo vamos a ir colocando en esta vuelta la nariz y los ojos para que después sea más fácil, ¿sí? Y en esta parte vamos a colocar los ojos, ¿sí? Esta es la parte plana donde no había aumentos. Ahora te voy a mostrar cómo. Aquí yo ya puse la gota de silicona caliente y pegué la nariz. ¿Cómo vamos a colocar los ojos? Es simple, es fácil, ya lo hemos hecho muchas veces, pero aquí te lo voy a volver a enseñar. Vamos a contar 4 vueltas desde donde pegué la nariz y ahí en dirección al triangulito de la nariz vamos a colocar el primer alfiler que es el primer ojo. Después saltamos 1, 2, 3, 4, 5 puntos y colocamos el otro alfiler en la misma línea, ¿sí? Así de esta manera. Lo que vamos a hacer es tomar un crochet para agrandar un poco el punto donde va a ir colocado el ojito. Aquí vamos a hacer, a dejar el agujerito ya determinado para después no dañar el hilo. Yo lo hago así de esta forma y queda el agujerito. Vamos a hacer lo mismo en el otro punto donde marcamos con el alfiler. Tiene que ser siempre en la misma línea, ¿sí? Para que no nos queden torcidos. Marcamos ahí. Y una vez que marcamos lo que vamos a hacer es quitar los alfileres y ya vamos a colocar nuestros ojos con su respectiva seguridad. Vieron que ahí entra fácil, ponemos el otro por acá y ya nos va a quedar lista la nariz y los ojos. Lo que voy a hacer es colocar aquí la seguridad. Aunque pueden ir pegados porque, bueno, en este caso esto es para un adulto. Pero más vale si tenés la seguridad se la ponés. Así quedan bien asegurados. Lo que vamos a hacer ahora es continuar tejiendo con la siguiente vuelta para empezar a cerrar lo que es el tejido. Aquí ya está listo. Después vamos a ver cómo ir poniéndole sus pelitos. Pero ahora vamos con la vuelta número 17, ¿sí? En la vuelta número 17 vamos a empezar a disminuir. Arrancamos con una disminución. La disminución tomamos solo la parte de adelante de la cadena del primer punto y del segundo punto y hacemos el punto. Hacemos una disminución y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos y volvemos a repetir una disminución. Vamos a trabajar esta secuencia durante toda la vuelta número 17. Nos van a quedar un total de 23 puntos en la vuelta. Hicimos 5 disminuciones en total. Bien, en la vuelta número 18 vamos a arrancar con una disminución. Y vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos. Y una disminución. Voy a repetir esta secuencia durante toda la vuelta número 18. Voy a hacer 4 disminuciones en total. Voy a terminar con 19 puntos. Bien, mientras vamos a rellenar, te voy a explicar lo que vas a hacer después de tener el relleno, ¿sí? Después que hayas terminado de rellenar, te voy a explicar cómo son las disminuciones de las últimas vueltas. En la vuelta número 18 vamos a hacer una disminución y 3 puntos bajos. Nos van a quedar 19 puntos. En la vuelta número 19 una disminución, 2 puntos bajos, nos van a quedar 17 puntos. En la vuelta número 20 una disminución y 1 punto bajo, nos van a quedar 15 puntos en total. Y en la última vuelta vamos a hacer todas disminuciones, vamos a hacer 7 disminuciones en total. Nos van a quedar 7 puntos y esos 7 puntos los vamos a cerrar con la aguja de punta lanera. Montamos la aguja de punta lanera al hilo y lo vamos pasando por la cadena de afuera como hacemos con la disminución con el crochet. Vamos a rematar ahí y vamos a dejar un hilo largo para después poder coser las orejas. Aquí te voy mostrando cómo se rellena. Bien, vamos a tejer las orejitas. Yo aquí ya tejí la primera y te voy a mostrar cómo tejerlas. Es súper sencillo de hacer. Vamos a tomar el hilo, dejamos un hilo para marcador, un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Esta cadena nunca la contamos como punto, ¿sí? De aquí hacia adelante hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos. Subimos el marcador y en la vuelta número 2 vamos a duplicar los puntos, o sea que vamos a hacer 2 puntos en cada punto. 1, 2, pasamos al siguiente, 3, 4, 5 y 6. 2, pasamos al siguiente, 7, 8, al siguiente, 9 y 10, al siguiente, 11 y 12. En la vuelta número 2 nos van a quedar 12 puntos en total. Subimos el marcador y miren, de la vuelta número 3 a la vuelta número 19 vamos a trabajar solo un punto en cada punto. O sea que de la vuelta número 3 a la 9 vamos a tejer 12 puntos en cada vuelta, sin modificaciones. Bien, en la vuelta número 10 vamos a hacer una disminución. Vamos a hacer una disminución. Vamos a hacer 1, 2, 3 puntos. Volvemos a repetir una disminución. 1, 2, 3 puntos. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10. Terminamos con 1 punto. Vamos a hacer 3 disminuciones en total, así que vamos a terminar con 9 puntos. Ya tenemos las orejas lindas. Aquí lo que vamos a hacer es cortar el hilo marcador. Y donde estaba el marcador vamos a hacer un punto pasado. Esto es donde teníamos el marcador para cerrar. 1 punto pasado, 1 cadena y rematamos. Lo que te voy a enseñar ahora es cómo cerrar la parte de arriba. Vamos a montar el hilo sobrante, el hilo que nos sobró de la oreja, en una aguja de punta romana. Ahora vamos a aplastar la oreja de esta forma y vamos a cerrar la parte de arriba. Pasando por, tomando solo la parte de afuera del punto. Así cerramos, de un lado, pasamos de un lado al otro. Por último vamos a hacer, ahí ya nos quedó cerrada, lo que vamos a hacer es un punto de seguridad y lo vamos a perder dentro de la oreja. Después vamos a cortar el hilo. Voy a quedar así de esta manera. Con la otra oreja vamos a hacer exactamente lo mismo. Bien, tenemos listas las tres piezas de la cabeza. Recuerda que te di la cantidad de puntos que tienes que ir disminuyendo para cerrar después del relleno. Y cierras aquí con la aguja de punta romana dejando un resto de hilo para unir las orejas, ¿sí? Para coser las orejas. Tenemos ya los ojos, la nariz, todo listo. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar a montar la lana esta, piel de mono, que para simular los pelitos de nuestro perro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a hacer aquí un anillo mágico y con el mismo gancho número 3 vamos a hacer ahí un anillo mágico para empezar a montar. Lo que vas a tener que tener en cuenta es que ese anillo mágico entre justo el hocico, así de esta forma porque va a ir pegado ahí. Vamos a hacer entonces aquí una cadena que no contamos como punto y de aquí hacia adelante vamos a hacer 1, 2, 3, todo dentro del anillo mágico, ¿sí? 4, 5, 6, no pierdas de ojo el anillo mágico, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y aquí voy a buscar el primer punto que hice, no se nota bien pero no importa, ahí, en el primer punto que hiciste, más o menos ahí vas a hacer un punto pasado, una cadena, vas a cortar y vas a rematar. Cortamos aquí y miren, te va a quedar así de esta forma, ¿sí? Como un anillo. ¿Lo ves? Así. Entonces ahora esto nos va a servir para simular el pelaje que va aquí en la nariz. Miren así, de esta forma va a quedar. Tiene que calzar justo, si te queda un poquito más grande no hay problema porque después con la silicona lo que vamos a hacer es ir acomodándolo. Bien, esa parte ya estaría lista. Lo que nos falta ahora que te voy a explicar es, ¿cómo vamos a rellenar el resto de la cabeza? Vamos a hacer una tira bien larga para que nos cubra todo, toda la cabeza del perro, una tira de puras cadenas. Así es como para darle un poco más de grosor y que quede un poco más peludo. Entonces vas a hacer una cadena bien, bien larga calculando que te cubra, si puedes ir midiéndola, que te cubra toda la cabeza, que dé vuelta toda la cabeza. Y vas a ir pegándola así de esta manera. Así, por sobre los ojos. Vas a volver a donde iniciaste, así sobre los ojos para que los ojos queden libres. Y vas a pegarla alrededor de toda la cabeza. Con las orejas vas a hacer lo mismo, vas a hacer una cadena larga que te va a servir para, ahora te voy a mostrar cómo después pegarla alrededor de la cabeza. Entonces vas a hacer una cadena larga por acá. La vas a ir midiendo. Que te alcance para todo alrededor y para la parte del medio. Así de esta forma. Vas a poner la silicona fría. Vas a rodear la oreja. Vas a ir pegando. Y aquí vas a girar el resto hacia adentro. Lo vas a cortar y te va a quedar así de esta forma. Solo en la parte de afuera. No vamos a pegar piel... No vamos a pegar pelaje dentro de la oreja, ¿sí? Solo lleva en la parte de afuera. Entonces ahora te voy a mostrar rápido cómo lo adherí con la silicona fría. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y nos vemos el video Y ya llegamos Y en el video Copio completo Te espero, te espero ¡Suscríbete al video